Enigma Tutankamón, una momia sin nepe y una máscara de oro que sería de mujer. Esto se dijo. El 4 de noviembre de 2022 se cubrirán 100 años de uno de los más grandes hallazgos de la arqueología, la tumba del faraón Tutankamón descubierta por el equipo del británico Howard Carter, pero en unas semanas a partir del 1 de enero las celebraciones ya comenzarán en Egipto. El gran museo egipcio que estuvo en construcción casi 10 años en Giza, casi el mismo tiempo que le llevó a Carter catalogar los miles de objetos que halló en la tumba. Situado en las afueras del Cairo, a escaso 2 kilómetros de la Gran Pirámide, con un costo cercano a los 1.000 millones de dólares, una superficie de 500.000 metros cuadrados y la capacidad para 15.000 visitantes diarios. El gran museo egipcio es el museo arqueológico más grande del mundo y la estrella principal como corresponde es Tutankamón. Los casi 5.400 objetos recuperados de su tumba un siglo atrás serán por primera vez expuestos en su totalidad, incluida la célebre máscara de oro puro que ha fascinado a generaciones de todo el mundo y que se ha convertido en un símbolo del antiguo Egipto. Parte del tesoro que se encontró en la tumba de Tutankamón Los avances en la tecnología han permitido desentrañar numerosos misterios que rodean el enigmático faraón. Además, con la incorporación del estudio de rayos X, tomografías computarizadas, exámenes de ADN, georradares y drones, la ciencia sigue investigando para responder algunas preguntas que aún hoy continúan sin encontrar respuestas precisas. ¿Cómo murió? ¿Quiénes serán sus padres? ¿Por qué la tumba se halló en completo desorden? ¿Por qué las efigies que lo representas en jarros y ataúdes son tan diferentes? Parte de la dificultad en indeterminar con exactitud estos interrogantes tiene que ver con una de las paradojas a la historia que suele tener Tutankamón, al igual que su familia. Fue relegado al olvido debido a que su padre, Akenatón, instauró una reforma religiosa que abandonaba el politeísmo en favor del único dios Atón, el disco solar, y trasladó la capital de Tebas a Aketatón, hoy a Marna. No obstante, a la muerte del joven rey Akenatón, subió al trono con escasos nueve años y reinó apenas durante diez y sin hijos sucesores, la dinastía real pronto llegó a su fin. Los sucesores borraron de los registros a Akenatón, el faraón hereje, como se lo recuerda hoy, al igual que a su esposa Nefertiti, las del célebre Busto y al resto de los personajes emparentados, incluido Tutankamón. La muerte de Tutankamón habría sido inesperada, por eso el entierro se hizo de apuro y en el interior de la tumba contenían objetos que no habrían sido del faraón. ¿Hubo saqueos? Su tumba quedó cubierta por piedras cuando se construyeron otras tumbas reales por encima de la suya, lo cual la preservó de los saqueos comunes en aquellos tiempos, de manera que la tumba de Tutankamón es la única en todo Egipto en haberse encontrado intacta. Cuando el grupo de exploradores británicos y egipcios comandado por el arqueólogo Carter hallaron las primeras escalones que conducían a una puerta sellada en el Valle de los Reyes de Egipto, el explorador jefe dijo su frase célebre, ¡Veo cosas maravillosas! 22 días después, le contó los detalles al aristócrata inglés que había financiado la expedición, George Herbert de Canarbon, conocido como el Lord Canarbon, para que fueran ellos dos juntos, los primeros en entrar a la cámara, que guardaban los cuerpos de los faraones de la dinastía XVIII. Así, un faraón sin dudas de poca relevancia en su tiempo se convirtió en la figura más renombrada de Egipto por un par de milenios después, un personaje popular que cautiva a todo tipo de público. La ironía es que esto solo pudo ocurrir de manera debido a que, en su tiempo, se le condenó al olvido. En realidad, la tumba del joven faraón no se halló completamente intacta. Howard Carter descubrió evidencias de dos intentos de robo que debieron haber ocurrido apenas meses después del entierro. Esto explicaría, en parte, por qué había tanto desorden en el interior. Otra explicación completamente para el caos en la disposición de los objetos apunta a que la muerte de Tutankamón habría sido inesperada y que el entierro se hizo de apuro. Esto revelaría también por qué algunos objetos no aparecen representar al faraón, sino que habría sido originalmente realizados para otro rey de la dinastía. Durante décadas, uno de los mayores misterios arqueológicos fue descubrir las causas de la muerte del rey. El equipo de Carter descubrió fragmentos de hueso en el cráneo. Se creyó entonces que había sido asesinado de un golpe en la cabeza a partir de algunas intrigas políticas. Sin embargo, una tomografía computarizada realizada en el 2005 comprobó que la herida de la cabeza fue hecha post-mortem. Luego, estudios de ADN llevados a cabo en el 2007 y 2009 hallaron que había tenido malaria. Es la prueba genética más antigua de la enfermedad que tenía necrosis en el pie izquierdo. Numerosos bastones en su tumba son testimonio de su dificultad para caminar y que habría sufrido una fractura de pierna izquierda que no había llegado a sanar en el momento de su muerte. Aunque no hay un consenso claro, se cree que Tutankamón se habría accidentado al conducir un carro hiriéndose en la pierna. Esto sumado a su condición frágil de salud lo habrían llevado a la muerte. De las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura del sarcófago, 8 murieron durante los 12 años siguientes. ¿Maldición? Estos análisis de ADN realizado también en otras momias permitieron identificar las momias correspondientes a los padres de Tutankamón. Ambos hermanos entre sí. Se determinó que el padre era el infame Akenatón, aunque diversos arqueólogos disputan la afiliación entre ellos, ya que aseguran que el cuerpo en cuestión es demasiado joven para identificarlo con Akenatón. En marzo de 2021, el Centro de Investigación de Antropología Forense de Italia realizó una reconstrucción del rostro de la momia, aunque sin pronunciarse sobre si correspondía identificarlo con Akenatón. El aura misteriosa de Egipto ha alimentado diversas polémicas hasta el día de hoy. La más persistente es la que se refiere a la maldición de Tutankamón, que afirma que numerosos miembros de la expedición murieron en circunstancias dudosas. Sin embargo, aunque algunas tumbas egipcias incluyen maldiciones, no se ha hallado ninguna en la del joven faraón. Por otra parte, el investigador escéptico australiano David Bernon resaltó ya en 1989 que de las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura del sarcófago, solo 8 murieron durante los 12 años siguientes. A pesar de todas las controversias, continúan. En julio de este año, la egiptóloga británica Jane Fletcher declaró en un documental que la célebre máscara de oro de Tutankamón no representa al faraón, sino a una mujer, debido al detalle de las orejas que se ven agujereadas. Tutankamón no había usado aros más allá de la infancia, afirmó, sugiriendo que la máscara pertenecía posiblemente a Nefertiti. La aseveración fue negada sumariamente por la mayor parte de la comunidad científica. Cabe recordar que en el 2003 Fletcher anunció que había identificado la momia de Nefertiti, lo que generó un rechazo rotundo de las máximas autoridades en egiptología. El abandono de su tumba preservó tanto los tesoros funerarios como la propia momia del faraón durante milenios. Tutankamón murió en el año de 1323 antes de Cristo. En 1968 se realizaron rayos X a la momia y los examinadores se encontraron con desagradables sorpresas. La cabeza estaba separada del cuerpo, las manos estaban cortadas y las piernas estaban separadas de la pelvis. Todo esto se atribuye a un examen descuidado realizado en su momento por Howard Carter. Lo peor sin embargo fue la comprobación de que faltaba un collar de cuentas sobre el pecho del cadáver, así como un casquete que cubría su cabeza. Para poder llevar a cabo el robo los ladrones rompieron varias costillas del cuerpo ya que el collar estaba adherido a los huesos por la resina utilizada en la momificación. El punto máximo de la profanación fue el descubrimiento de que a la momia le habían quitado una oreja y el pene. Se cree que estos saqueos tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial cuando las medidas de seguridad de las momias eran mínimas. El deterioro que no pudo con la momia por 23 siglos se realizó a escasos 23 años desde que la tumba fue descubierta. Hay que decir que la momia aunque intacta no se encontró en muy buen estado. Análisis recientes demostraron que el embalsamamiento fue regresado de forma inexperta. La incisión para extraer las vísceras, la posición de los brazos, el exceso de resina, todo escapa a las normas de momificación de los faraones. incluso se ha registrado que el joven rey fue momificado con el pene erecto, algo completamente inédito entre las momias egipcias, otro misterio más imposible de esclarecer en la actualidad. que viva Tucu que pases millones de años tú que amas a Tebas sentado con la cara al viento del norte contemplando la felicidad con tus ojos. Así reza la inscripción en el borde del cáliz de alabastro de Loto. Tal vez en su nuevo hogar en el gran museo egipcio el atribulado soberano Tutankamón pueda volver a encontrar el reposo y la felicidad que le fueron arrebatados un siglo atrás cuando su tumba fue descubierta para los ojos del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!